Hoy primeramente quiero decir dos cosas Ponen ya en verde, mientras que no sabes que la gente no se duerme Te ríe a donde H, el que quiera ya ganarme, que el de arriba se lo cache Es que cada vez bro, que así lo hago yo La rima que saco, ya tú sabes, esto es todo Esta es la rima que destaco, mientras que también mando un saludo ya Pa' mi bro, el río, el vaco Ya, ya, saludito por esa página, bro, H Ya, toda la huella te ríe a un fisco, estoy creciendo, porque no la cultura Ya, ya, aplausos, el mío número uno, el tío Perú Adiós